...también apoyando, aportando a este evento. Llegó al gobierno del estado, ahorita se hizo una sesión de cabildo para que el cabildo también apoyara con la petición de que se revocara esa concesión y se cancelara. Ya está en la Ciudad de México posiblemente porque el gobierno del estado también ha estado en la misma coyuntura de que nos va por... Más que nada nosotros estamos solicitando que no se construya un muelle para cruceros en Barra de Potosí ya que le viene a dar al traste a la naturaleza, le viene a dar al traste a los derechos de los pescadores, a los derechos de los comerciantes, a los derechos de nosotros mismos en el que vienen y otorgan una concesión en la que avasalla todos y cada uno de los derechos de tanto de las personas que vivimos en Barra como las personas que viven fuera porque hay miles de familias que se alimentan de lo que es Barra de Potosí. Vemos que aquí va a haber un evento. ¿Qué trata el evento? ¿De qué manera ustedes participan? Mire, el evento es una regata que pensamos hacerla año con año. Esta es nuestra primera regata organizada 100% por la comunidad en el cual la temática o el nombre de la regata como bien lo dice Salvemos Barra de Potosí es debido a la problemática que hemos vivido en lo que va del año cuando se da a conocer la concesión que se ha otorgado la SCTA Fonatur y que viene a ser un grito de protesta que nosotros estamos haciendo de manera pacífica, de manera deportiva y recalcando prácticamente las riquezas que tenemos en Barra de Potosí. Bueno, solamente decir que no queremos el muelle aquí en Barra, queremos que Barra siga siendo natural como está ahora y creo que el pueblo nos vamos a comprometer a seguirlo conservando tal como es. Y esa es la idea de hacer este tipo de eventos para que Barra siga estando tal como es y nosotros poder cuidar lo que tenemos, para que mañana nuestros hijos tengan esta belleza que tenemos. Esta regata más que nada trata sobre ayudar a Barra de Potosí por lo de muelles que están tratando de hacer. Como vieran, venden camisas que está en Barra de Potosí, más que nada es para que apoyen y nos ayuden lo que es en la Barra de Potosí, más que nada basura, no tirarla también, hay que cuidarla, más que nada ese motivo. Bueno, Costa Salvaje está a favor de la conservación de 454 hectáreas de mangle ya que están protegidas bajo la norma 059 Semarnat 2010, ya que esta zona es muy importante para la reproducción de especies. Entonces, el mangle de alguna manera es una fábrica de alimento y felicitamos a la comunidad de Barra de Potosí por esta iniciativa, este evento, esta regata y estamos invitando a que las comunidades vecinas que de alguna u otra manera se beneficien de esta zona de mangle, se unan para la conservación.